Que la buena energía siempre te acompañe, amiga y amigo de Univision. Yo soy Cavi Frendice, soy La Buena Suerte. Comenzamos con las predicciones para esta semana y empezamos con Aries. Para Aries veo el emperador. Empodérate, es el momento del liderazgo, de atraer la fortuna, los negocios, la independencia y en el tema del amor centrarte porque vienen cosas muy positivas. Hablemos del signo de Tauro, pertenece al elemento tierra. Toma la semana con suavidad. No vayas a apresurarte, no es que la semana esté mala, Tauro, al contrario, vienen cosas muy buenas, pero lo que tiene que ver con el amor, calma, no hay que tomar decisiones en el dinero, prepárate que buenas noticias llegan. Hablemos del signo de Géminis. Para Géminis, fascinación total, todo lo que representa dinero, negocios, tú Géminis vas a tener una semana arrolladora, sí, ganadora, ganadora para la atracción de dinero y de proyectos. Hablemos del signo de Cáncer. Para Cáncer, es el momento de entender que los discos, esta es la mejor carta que tiene el tarot, amor, negocios, veo prosperidad, sí, de entender que todo lo que te mereces ha de llegar esta semana, créetelo. Hablemos del signo de Leo. Para Leo, momento importante de la intuición. Va a jugar un papel muy importante lo que intuías. Si tú percibes que hay personas malas, tóxicas alrededor, hay que sacarlas. Si tú sientes que en la economía las cosas no van por donde deben estar, tienes que buscar ese punto de equilibrio. Tu intuición es fundamental para esta semana, Leo. Hablemos del signo de Virgo. Los discos están llevados a lograr lo imposible. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que se veía malo va a acomodarse para bien. Virgo, en temas de dinero, de independencia, de proyectos, yo sí veo que sea una semana muy buena. Ahora, en el tema del amor, mucho mejor. Te van a sorprender. Hablemos del signo de Libra. Para Libra, esta carta que vemos acá, que es la carta de la muerte, significa cambio. Y ese cambio que atrae prosperidad, negocios importantes para ti. Libra, llegó el momento de sacar lo que no convenga, lo tóxico, lo bueno viene. En Amores, buenas noticias. Hablemos del signo de Escorpio. Para Escorpio, definitivamente los cambios de propiedad, de ciudad, firmas de documentos importantes, visas que estabas esperando, situaciones que vienen para bien, se van a dar esta semana. Y te pregunto, ¿tú te lo crees? Y en el amor, bonitas situaciones. Hablemos del signo de Sagitario. Para Sagitario, la carta del loco es una carta que representa aventuras y tú, Sagitario, vas a empezar a buscar eso que bien te mereces. En negocios, veo bien. En trabajo, en independencia. Si te vas a mover de un lado laboral o afectivo, hazlo porque esta es la semana. Hablemos de Capricornio. Para Capricornio, semana de oración. Lo que convenga es lo que se va a quedar. Oye, Capricornio, necesitas un negocio. Si es próspero para ti, acéptalo. Si no, el universo también te lo va a quitar. Y en el tema del amor, te van a sorprender porque hay bonitas noticias afectivas. Hablemos del signo de Acuario. Para Acuario, el renacimiento económico está dado para esta semana. Dime, Acuario, ¿cuánto necesitas? ¿Vas a invertir? ¿Vas a traer un dinero? ¿Un trabajo? ¿Vas a viajar? Prepárate que las cosas vienen bien. Y si en el amor estabas mal, las cosas se acomodan para bien. Veamos el signo de Pisces. Y para Pisces, definitivamente los enamorados dicen, quédate tranquila y tranquilo como están las cosas afectivas. No vayas a mover nada. El amor te va a premiar. Y en el dinero, enamórate también de los proyectos, de las ideas, porque esta semana es una semana llena de prosperidad, Pisces. Bien, mis amigas y mis amigos, recuerden que ustedes son la buena suerte.